hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar un juego que se llama rollercoaster un rollercoaster ticon ahí lo estoy iniciando así que voy a esperar que se me inicie todo y ahí vamos ahí estoy no acá está esto así que vamos a tocar jugar y a ver modo tutorial modo carrera no sé qué es esto modo cajón de arena y escenario personal voy a tocar modo carrera y a ver qué pasa ok creo que este de la temática temática más o menos y japonesa temática así de agua o temática zoológico voy a poner will seleccione para crear acá jugador 1 y voy a poner pero ni está ahí está ahí creo que está ahí creo una carrera nueva a no pero y ahora que tocó cargar esta carrera casta bienvenido a matorrales el lugar perfecto para tu nueva provincia del mundo de la atracción animales tomen rienda de este pequeño popular parque y aprende conceptos básicos en matorrales y ponlo al día y cargar partido ahora comenzar una nueva partida está seguro que quiere empezar sí ok sé que los gráficos tampoco son los mejores tampoco el mejor juego de la historia sí pero bueno quiero probarlo no no lo tenía en el epic games así que vamos a volverlo así que bienvenido a otro lugar perfecto para tu primera provincia del mundo de la atracción animales toma rienda ok a ver no no sé no sé una mierda a mira acá puedo hacer zoom y acabo volviendo la cámara ok a ver primero que todo que tengo que hacer porque si no sé qué hacer viste recién nombre del parque parque peronista a ver esperen hay todos chicos así que ahí puse el nombre del parque parque peronista y así que quiero ver ir viendo cómo construye todas estas cosas así que hay que ir viendo lo que hay acá mapas ver los controles archivos y opciones volar a la pantalla de carrera acá administrador un amigo que es esto no que todas atracciones esto me sirve y no la montaña rusa por ahora no no porque por ahora eso va para una épica y ahora no tengo espacio para evitar atracciones de transporte un bote un bote debe estar épico así que creo que lo voy a poner por acá pero no esto es una mierda a ver eh piscinas opa algo me interesa una piscinita acá eh y ahí está ahí puse piscinas no no pero como a ver por qué mierda hay unos pies elefantes por qué hay unos pies elefantes acá no tiene una poronga así que bueno a ver eh compré animales acá hay pies acá están los pies elefantes un hipopótamo quiero yo no no puedo comprar ah sí 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 acá abajo no acá hay hipopótamo macho oh acá tengo un hipopótamo no es renano hipopótamo from in listo ahí generé un animal bueno ahora quiero seguir viendo atracciones suaves esta caja de la rilla a ver dónde podríamos colocar la cajita de la rilla por qué no me deja colocarla a ver con R se puede rotar es por acá quiero saber por qué caja de la rilla sí sí música nivel automático de terreno ahí ya pero por qué mierda no me deja ponerla bueno a ver voy a tener que ver entonces administraciones a ver operaciones finanzas plantilla acá plantilla anatomicánicos toda esta mierda objetivo investigación ah acá estoy investigando creo ni idea atracciones acá nombre tata eh ya sabemos las atracciones así que ahí está acá visitantes no reoxiados por qué cristobal de no no hay ningún desafío pero quiero saber cómo iniciar para empezar a construir las cosas y todo eso ah acá abajo a ver pero no tiene una poronga ahora decorado bueno a ver vamos a ir a la entrada que está por acá entonces vamos a empezar a decorar no vamos por acá no decoraciones a ver ah capaz tenemos que acá capaz tenemos que poner esto para que se construya ah es que está como medio elevado esto no no pero por qué está tan elevado digo como está más alto que el piso que es tipo acá lo puedo poner pero pero what the fuck pero está como más más alto no atracción canoas acá acá vamos a ver canoas canoas ok a ver debo estar a canoas no a ver no cuesta 6.000 cuesta una banda debo estar a canoas barco pirata a ver barco pirata donde te puedo poner no no tiene una poronga este jueguito eh a ver acá no botes acá acá no más acá no más Ah, claro, le voy a cambiar la rotación Ahí está Y quiero que venga así, para acá Y ahora cómo hago Construcción Eh, ok Ah, mirá, con esto he roto para la cámara más Pero cómo hago para construir, amigo Es una edición, un tutorial, no sé No, no, no A ver Y acá abajo, ¿qué más me parece? Ah, este colorcito Eh, acá Canoasas Ahí está ¿Qué vas a hacer acá? Pero yo quiero tener mi canoa, papá Ah, capaz tiene que estar cerca de este caminito, no Es que creo que necesito tener terreno Ah, mirá acá en el terreno ¿Qué es esto? Caminos ¿Qué es esto? Un tío nada, ¿cómo me la construyó algo acá? Me estoy gastando plata Ven acá arriba, me estoy gastando plata No sé Igual Nintendo Igual Nintendo Este juego Pero Sí Esto tiene la atracción Ah, acá capaz Voy a construir algo, ¿no? Ah, acá puedo construir camino Ah, porque acá no hay pasto Acá yo no puedo construir nada Esto Es como la bienvenida al parque Y acá tengo que construir ¡Claro! Entonces vamos a buscar canoas Para hacer acá ¿Ves? Ahora canoas Quiero que haga así Bueno, entonces Sepertario y anfibio Necesito la atracción ¿Dónde estamos a alimentar? Acá Mono en raíz ¡Oh! ¡Contré algo! ¿Eso ayuda? Acá, acá caja la risa Me deja ponerla Chicos Todo acá caja la risa Acá Entonces yo quiero un caminito ¡Oh, chicos! Soy un capaz En el jueguito ¡No! ¡Se van a morir! Amigo Estaban re jugados los pibes Mirá, acá caja acá Estaban re jugados los pibes No sé cómo confían en esto Pero bueno, a ver Ah, mirá Acá está el mapita Todo chill Ok, quiero ver esto Abrir o cerrar Yo quiero abierto Chicos, están abiertos Pueden pasar Vengan, chavales Vengan Ah, no Boté un monorail acá Me quiero eliminar ¿Cómo voy a eliminar los vehículos? Pensamiento visitante Finanza Detalles No, esperá No se me alcanza a ver No se me alcanza a ver Ah, ustedes no ven lo que está acá a la izquierda Esperen Entonces me voy a mover dos segundos para acá Ahí está ¿Qué es esto? No, yo quiero borrar esto Y esto No Esta información Pero yo Quiero borrarlo Ahí está Acá Ahora tengo que hacer un caminito Acá Entonces vamos a ir haciendo así ¿No? Acá Acá donde los pies vienen a pasear Y acá vienen acá Y acá es como un centrito ¿No? Y acá Creo que tendré que poner Algunos cositos ¿No puedo cambiar de color esto? Acá Esta No, está re horrible Esta ¿Qué tiene esta valla de mierda? No, entonces ni gana de poner esto con vallas Pero ¿Por qué ahora tienen vallas? Acá, caminito normal yo quiero Acá No, entonces ahora quiero hacer todo esto del mismo color A ver, estoy gastando bastante platita A ver Yo quiero Decorar todo esto Acá no puedo Pero acá sí Entonces A ver Tata Tata Taca Y taca Ahí está Ahí estamos A ver Tengo menos experiencia en este jueguito Pero bueno Entonces tenemos que abrir esto Ahora no Nos quitamos los caminos Venimos acá Está abierto Voy a poner esto Para que la gente entre Acá están entrando Acá están entrando unos pibes Acá A ver cómo entran Dale pibitos Oh No 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 quiere Parecía que nos quería entrar a robar Ego Está re emocionado el pibes Está re emocionado el pibes Por nuestras atracciones Nada, nada Empezamos a generar guita Esta caja Un bucle sin fin Quiero uno que yo conozca A ver Este cual es Este es el caballito Que da vuelta Nada Es muy infantil Para nosotros Que somos unos capos Muy infantil Acá Un cine 3D Yo voy a ir en Córdoba Por ahí Espectáculo de leones Eh Queremos que los leones Se quedan a piña ¿Por dónde lo puedo poner? Acá 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 se están quedando piña Los leones Acá va a ser la entrada Y acá la salida Y voy a agarrar El caminito acá Guau 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 Amigos Que espectacular Lo que estoy haciendo Soy gold Y miren Entonces Y miren ¿No? Hemos cálculo Hemos cálculo Review De nuestro Cine ¿No? Eh Primero que todo Pide yendo al elefante Increíble Nuestro cine Dije No De vuelta Review Review 12.50 Review de acá Review De nuestro parque Acá primero Tenemos la entrada Acá tenemos Pide yendo al elefante Eh Acá está nuestro Hipopótamo Con nuestro hipopótamo No sirve nada Lo golpeó al pedo Acá tenemos Jirafas Todo Y acá vienen Tenemos nuestro Amigos Me sale horrible Vamos a hacerlo Vamos a hacer El review Chicos A ver Nuestro parque De atracciones Empezamos con una Entrada toda dura ¿No? Bueno Venimos por acá Y acá como vemos Te llegan los elefantes ¿No? Ta 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 Acá Eh En qué parte Acá está nuestra Jirafita Obvio Aquí una montaña rusa Que viene construida Por sí sola Pero lo que construimos Nosotros Esto no pregunten Es bastante bueno Y acá tenemos Un payaso Acá tenemos ahí Y acá Que todavía Lo tengo que abrir Tenemos peleada De leones Esto es lo que hicimos En nuestro parque En el primer día Impresionante Parque de diversiones Con payaso Con peleada De leones Con elefantes Que te llevan Y entonces Es increíble Nuestro parque Increíble Un aplauso Un aplauso Increíble A ver Acá Lo tengo que Lo quiero tener abierto No he tocado Para ir abierto A vehículo Ah Mirá Qué es esto Es una idea Qué mierda Esto Ah Acá a la izquierda Para entrar No Ah Ni idea Quiero saber Cómo Ponerlo abierto Acá Chicos Está Abierto Nuestro parque No Qué toqué No Yo no quería mover Bueno Ahora van a salir Narnia O van a entrar Narnia No sé qué mierda Entonces Vamos a darle Una vuelta acá Y listo Pero chicos Está enamorado Nuestro coso de leones Nada Nada Tengo que mover La camarita Me gusta Una bestia Yo no El rubito De los pibes Parece que se está Ah Mirá Están entrando Están entrando Dale 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 Pendeja Dale Entra Mirá Se está Cagando de calor Está presumiendo Su guita Ah Terrible Si está Ah No Es la de la entrada No sé que era guita Acá pasan las pibas Y quieren ver el espectáculo De leones Mirá Cómo corren las pibas Bueno Estas se recolaron Vamos a ver A ver cómo van a ver el espectáculo Entran por acá No Acá está el pibe todo duro No Mirá Ya entramos Ya entran A la casa de payasos Que uno entra Que está robando parece Acá están los dos pibitos Acá están algunos pibes Acá está esta A ver A ver qué hace Abre el espectáculo Hola león Chup Piña entre leones Piña entre leones Piña entre leones Malísimo Prefío hacernos con delfines Oh Impresionante Impresionante lanzada Mirá Mirá Cómo lo acaricia No Le robó su gorro Es un chorro Es un león chorro Le robaron el gorro No No Se lo está comiendo Se lo comieron Le quito un tiro No 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 león No león ¿Qué hiciste? León ¿Qué hiciste? No león La concha de tu madre León Ah Ah No león Bueno Después de ver nuestro espectáculo de leones Después de aprender cómo se juega este hermoso juego Nos vemos gente Nos vemos en un nuevo video Lo voy a tratar de hacer serie Lo voy a tratar de hacer serie Y así que Este es nuestro parque Quiero ver si los hipopótamos sirven algo que me compré Ah capaz lo tengo que coso Viste que el otro está abierto Cerrado esto Capaz le tengo que hacer que suba gente Opción a animales No Ni un pedo lo auto Información Estadística Detalle Bueno Ni idea chicos Ni idea Así que Este es nuestro parque Voy a ver cómo se guarda y todo eso Y pero Pero Quiero Quiero ver si puedo poner puestos de comida Porque recién Acá Tiene puestos Acá Yo quiero helados No Yo quiero helados Mi cosito Porque hace mucho color Acá No tengo que poner el piso Ok Lo voy a poner por acá helados Y a ver qué otro puesto puedo poner cerca de los helados Rosquillas Nada Bebidas Y uno helados y unas bebidas acá Hiper épicas las bebidas ¿Por qué tan así? Super dudas No sé Y pero De merda Que es De peruchitos Y esto creo que es Cajero Información Para aguas No auxilios Eh ¿Dónde están los baños? ¿Quieren que se meen encima? Que hijos de puta Quieren que se meen encima Ah no acá No WTF A ver No quiero que se meen encima No puede ser Mirate Mirate Cómo camina duro Porque se tiene que mear encima Amigo No 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 A ver cómo camina La beba Uf Mirá 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 Este cómo camina Es que se está mirando Y tiene que caminar lento Esta pegita Que es la Teletubi Es amarilla No Así que bueno Así que bueno gente A ver Quiero salir Y guardar Osos Valdarín El festival internacional Rocks Arranca en un mes Aprovechando la canción Vende Y oso Paco Hacia la máxima publicidad posible Actualmente es cero Y tiempo límite 30 días ¿Quiere aceptar este desafío? Sí Entonces vamos a poner un puesto de osos Si es que hay Me suena 100% que va a haber osos ¿No? Puede de safari Un puesto de animales Peruche Y originales orejas Esto creo que será Oso Así que Vamos a ponerle el oso Por esta parte Así que Ah digo gente de Youtube A ver voy a tratar de regresar Y guardar Guardar antes Guardar partida Peronista Peronista Main game No hay archivos Y acá tengo que guardar Guardar partida Ahí está Así que Y quiero ver como entro de vuelta Minima en el lugar perfecto Entonces comenzar nueva Volver a última partida Guardada Tengo que tocar Ok Y si tengo que guardar Ok Así que Chau gente de Youtube Espero que les haya gustado El video Y espero que Bueno Eso Que les haya gustado el video Y apoyen Al Al parque peronista Adiós